Si en tu lista de cosas por hacer no está morir congelado en el extremo invierno de Canadá Estoy 100% seguro que este video te va a interesar ¿Qué onda mis bros de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Aquí con su compa el Witty Vlog, una vez más desde Canadá Trayéndole la mejor información, los mejores videoblogs, así es Venidos aquí a mi canal, pues el día de hoy así como lo vieron en el título Vamos a comparar lo que son los precios de un Walmart y los precios de esta tienda La cual van a donar ropa a las personas, principalmente las personas locales Los canadienses son los que van a donar ropa, como ya saben Estas personas tienen la cultura de regalar cosas que ya no utilizan Aquí en los patios de sus casas seguido encontramos pues muebles, ropa, electrónicos Tanto pues puede ser una pantalla de 60, 80 pulgadas como puede ser un par de tenis baratos, ¿verdad? Eso sí, este brother me anda atropellando, me anda atropellando, perdón Les decía, pues el día de hoy vamos a visitar esta tienda, que aquí les estaré dejando la foto de la tienda Pero esta tienda es un centro de donación, como ya se los mencioné El día de hoy vamos a comparar los precios con el Walmart Se acerca la temporada del invierno extremo en Canadá Ya empezó el invierno oficialmente, pero aún no está nevando pues como es normalmente acá Máximo hemos bajado ahorita hasta menos 9, menos 10 Pero lo máximo que se ha llegado a bajar por acá es menos 30 y un poquito más por ahí Así que ya se imaginarán cómo se pone el invierno por esta zona mi gente El día de hoy vamos a prepararnos para no morir congelados Y es no morir congelados en este país tan extremo Y los autos se tapan Quedan totalmente inundados de nieve Todo esto imagínense lo inundado de nieve Aquí les voy a dejar una imagen de una tormenta de nieve Yo el día de hoy no voy a comprar nada Pero tal vez en la tienda económica tal vez me compre por ahí una chamarrita Que sí me hace falta una chamarrita extra No está de más, ¿no? Prepararnos para lo extremo mi gente Así que acompáñenme a una nueva Guiri Aventura Vamos a darle Llegamos aquí al mall La plaza más cercana que tengo aquí a la mano Vamos a dirigirnos a Walmart Como punto principal Vamos a checar los precios Digo no tiene nada de malo Pues comprar ropa barata, ¿verdad? Si eres de los que te importa lo que digan de ti Por lo que traes puesto Pues estás muy mal Me veo que me vayan a decir algo por estar grabando Ah, pero vengo a comprar también ya el último Me voy a comprar unos guantecitos porque sí me hacen falta Y estos están bastante bien Cuestan 18 dólares Porque los que tengo les mete el frío Pues se me congelan más las manos adentro del guante que afuera Así que necesito estos Pues miren, bastante económicos 18 dolaritos mi gente Y se ven impermeables Que es lo importante Deben de ser impermeables Que resistan Oh, pero aquí dice 21 Ya me confundí Ahí dice 18 Y aquí dice 21 ¿Cuál será el precio? Esos no deben de faltar nunca en tu outfit para el frío Lo que son los boxers térmicos y las camisetas térmicas 20 dolaritos Estos se los pones debajo de tu playera Encima te pones tu playera Encima de tu playera te pones una chamarra O una sudadera como esta En la misma de esa te pones tu jacket Para el frío La impermeable Así es Miren, aquí están los boxers también Los boxers térmicos Estos nunca deben de faltar tampoco Miren amigos, ya encontramos los calcetines térmicos 10 dólares Y son paquetitos de 3 Así que pues Que te lleves unos 3 de 3 Ya con esto La arma Chido Me traigo miedo Que me vayan a decir algo acá Miren, ya me encuentro aquí en el área de hombres Y están estas botitas Que también Son del mismo material Un poco impermeable Y tienen una buena suela Estas se ven que se resbalan Pero están baratas Tienen un costo de 45 dólares estas Estas se ven que son como Pues para trabajar también Te pueden servir Y para unas nevadas leves Ya no tanto Debe de ser un poquito más Pero estas tienen un costo de 39 dólares Y por acá están las que yo compré Me costaron 70 dólares Vamos a ver cuánto cuestan el día de hoy Ya bajaron 5 dólares Cuestan 65 Son las que yo compré mi gente Vamos a seguir caminando por acá Y vamos a ver las chaquetas A ver qué precio tienen Miren amigos Principalmente los abrigos Estos miren Tiene un costo de 79 dólares Se ve que es muy calientito Miren por afuera Pues tiene una tela como Muy este Aborregadita Y por dentro tiene Tela impermeable Que es muy calientita esta Y este si miren Se ve Este tiene un costo de 60 dólares Canadienses Y claro que si Los gorritos Nunca pueden faltar Ya sea el estilo Como el del chavo del 8 Un gorrito tipo De hockey De jugador de hockey Depende de cuál sea tu estilo Precios son de 11 dólares Este es gratis Porque no tiene precio Y si trabajas en la construcción O cualquier tipo de oficios Así Al aire libre Pues miren por acá Están las chamarritas Que se ven que están Poderosas para este invierno Y esta tiene un costo Únicamente de 150 dólares Miren pues por aquí Encontramos las primeras Chamarritas al 30% De descuento Mi gente Que cuestan 60 dólares Pues es un material También para la nieve Si te gusta ir a esquiar Una de estas La arma es para ir a la nieve Tiene su gorrito Con peluchito ahí Para calentar la cabeza Ya sabes que Luego se te congelan Luego se te congelan Las orejas Bueno amigos Lo que noté Que no hay muchas chamarras Para escoger en la tienda De Walmart Al menos en esta Pero los precios Son bastante accesibles Y pues yo terminé Comprándome una camisa térmica Guantes Y unos calcetines Que estaban en promoción Por ahí Pues yo ya me armé aquí Nomás vamos a la segunda tienda Comparamos los precios Y vemos que tanta variedad Hay por allá Y a ver que Me agarro de por ahí Que me compro Bueno mi gente Ahorita nos vemos En el segundo punto Mi gente ahorita Me encontró Es un grupito de niñas Acá de Canadá Y pues yo no entiendo Lo que me dicen Preguntaron que si yo era youtuber Wow Cosas que me pasan Ya vieron amigos Esa es una de la importancia Del idioma Del inglés Aquí en este país En lo personal Yo estoy aprendiendo Estoy yendo a clases Con los amigos Alrededor de mi trabajo Vengo a practicar Y todo eso En esta ocasión No entendí absolutamente Nada de lo que me preguntaban Simplemente les di mi canal Se suscribieron ahí Y dije oh thank you Y una de ellas me dice Gracias Y ya fue todo Pero me preguntaban Más cosas Y no entendía Creo que querían una foto Sin siquiera saber Quién soy Sentí chido Sentí chido Se tomaron la foto La gente se empezó A acercar ahí Y pues yo me moví No se vaya a salir De control De que empiecen A hablar en inglés Y como que les llama La atención Ver a alguien Grabando en una plaza No en una plaza comercial Bueno Ahí está Ese punto muy importante Quería hacer énfasis En esto Aprende inglés Y piensas venir a Canadá Aprende Para que traigas Lo básico al menos Bueno Yo vengo caminando Aquí en la calle Con mi bolsa de Walmart Y dirigiéndome Al punto de la tienda Del centro de donación Para ver Que nos encontramos Este día Llegamos mi gente Aquí está la tienda Valuo Village No sé cómo se pronuncia La verdad Ahí Espero que me Que no me critiquen tanto Critíquenme Ahí comentenle Coméntenle Cómo se Pronuncia Es aquí Es aquí La famosa tienda Donde está la ropa más barata De la ciudad de Canadá Y pues miren Aquí puedes entrar A hacer la donación Por allá Están los Los botecitos Ahí dejas tu ropa Y por acá entras Y vas a comprar En este caso Nosotros vamos a comprar Aquí es Hay mucha ropa Muy barata por acá Y está bastante grande La tienda Como pueden ver Parece otro Walmart Pura ropa Barata Como pueden ver Aquí hay gorritos Chamarras De todo No hablo muy fuerte Porque hay mucha gente Aquí comprando Hasta lentes Por acá Maletas Tenis De todo Un poco Vamos a ver Miren Sudaderas Chamarritas Y esta por ejemplo Cuesta 12 dólares Acá Hay unos abrigos Miren este abrigo Bonito Elegante Como piel de pantera Cuesta 79 dólares Si te gusta andar Exótico Ya sabes Miren esta chamarrita 17 dólares Vamos por los tenis Oh y son originales Pues cabe mencionar Que son usados Miren estos Converse Por ejemplo Nos dice el precio 23 dólares Converse Por acá hay bolsas Mochilitas Miren 2 dólares Wow Mochilas Para la escuela Esta cuesta 10 dólares Pero el día de hoy No venimos a ver calzado Venimos a ver ropa Para invierno Así que Vamos a darle Solo les quería mostrar Un poco de lo que había Por aquí Y hay hasta Electrodomésticos Así es Hay pantallas Hay licuadoras De todo Un poco Microondas Esta en área De pantalones Oh Los gorritos Miren los gorritos Bastante económicos 3 dólares 2 dólares Miren nada más Este Esta chido Este cuesta 2 dólares Mucha variedad 4 dólares 99 Miren aquí Si te puedes armar Un buen outfit Si sabes escoger Miren los boxer Bueno Estos yo no los compraría Aquí eh Pero te vienen costando En 4 dólares Los boxers Cabe mencionar Y recalcar Que es ropa donada A la tienda Miren por acá Ropa para vestir elegante 27 dólares Los trajecitos Acá hay otro De 26 dólares Miren Aquí están las chaquetas Las chamarras Como les llamen En su país 29 dólares Hay uno de 37 dólares Esta de 12 Voy a buscar una Que me convenza Para llevarme La casita 25 A ver Cuál más Miren Todo esto Son chamarras Para hombres Allá está en el área De mujeres Todo esto es de mujeres Todo esto es de hombres Así que Vamos a ver Cuál me convence El día de hoy Miren un saquito Por aquí Este a mí no me va A funcionar mucho Porque yo soy bien Friolento La verdad Por acá hay más ropita Miren Estos son como saquitos Todos estos son saquitos Acá están las chamarras Esta está 9 dólares Wow 9 dólares Acá hay una como De hockey Esta cuesta 18 dólares Está buena Para el frío En próximos videos Se me ocurrió Venir a comprar aquí Ropa para El frío Para la gente de la calle Esperen ese video Lo voy a hacer Lo voy a venir a Hacer próximamente Ese videito Para la gente Aquí hay mucha gente De la calle Que por lo regular En el invierno Muchos mueren Porque no tienen Donde protegerse Que pues No les caería mal Una ropita de estas ¿Verdad? Collar con lo que se pueda ¿No mi gente? Bueno amigos Como pueden ver Está bastante completo Aquí Bastante surtidito De todo Acá están los electrodomésticos Lo que les comentaba Aquí puedes encontrar Pues de todo Bocinas Microondas Sillas Para la sala Wow Esto es un mini Super Completo Miren Ropa para niños Para niñas Juguetes Zapatitos Para niños También por este lado Por ahí están los juguetes Y también libros Wow Libros Hay libros Para que te retroalimentes Un poco muebles De este lado No, no, no Estoy sorprendido Vamos a ver en electrodomésticos A ver que nos podemos llevar Miren por acá Teléfonos Rodífonos Licuadoras Para cocinar También Por este lado De todo un poco Miren por ejemplo Aquí ya encontré Unas botitas Para invierno En 20 dólares Miren la suela Enteritas Con su peluchito Y todo el rollo Solo es cuestión De venir a buscar Y pues detenidamente Con tiempo Vas a ir encontrando Pues lo que necesites ¿No? Así es mi gente Pues aquí te puedes armar Un buen outfit Con menos de 50 dólares Con unos 100 Te vas perfectamente armado Bueno Vamos a seguirle A ver que más encontramos Y si no Pues ya nos vamos Bueno amigos Se nos hizo noche Por acá Comprando ya que La fila está muy larga Yo solo compré esto Miren Ya que estamos en épocas navideñas Me costó un dólar Es un gorrito navideño No encontré nada bueno Para mí Quiero venir otra ocasión Ya que vuelvan a surtir el lugar Y tal vez me encuentro Algo chido por ahí Porque se ve que Las cosas buenas Vuelan Vuelan Y pues esta es la tiendita Pues es un centro de donación Ya que Puedes venir a donar Pues vienes a donar De este lado Ahorita los voy a mostrar Y si vienes a comprar Pues entras por acá Por el lado de la puerta Por acá está el lugar El área de donación Vienes y dejas tu ropita O lo que dejes aquí Ahí donde están Esos recipientes verdes Esos carritos Y bueno Pues de mi parte Sería todo Me despido de ustedes Y de Weezy Vlogs Gracias por ver ese video Y nos vemos En un próximo video Mi gente Por todo su apoyo No olviden dejar su like Y compartir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!